Es claro, es claro. Santiago Sanabria. Ahora sí, profe, mi pregunta es, donde, esta es la clase anterior, donde dice, de ser candidato a personería, por favor, escribirle. Amores, en este momento estamos ya en inglés, ¿listo? Ahorita no voy a resolver dudas de la candidatura. Por favor, eso lo vamos a hacer al final de la clase o al final de la jornada, niños, porque primero ustedes tienen que escribir sus propuestas. Nadie las tiene listas o alguien ya las tiene listas, ¿cierto que no? Entonces tienen que pensar muy bien qué es lo que van a proponer para que al mediodía ya puedan ustedes estar enviando el formulario completo, ¿listo? Yadid, Sofía, ¿tienes alguna pregunta, corazón? Ya puedan ustedes estar enviando el formulario completo, ¿listo? Yadid, Sofía, ¿tienes alguna pregunta, corazón? Yadid, Sofía. No, profe, es que se me dé la mano. Ok, amor, entonces. ¿Me escuchas? Sí, amor, Yadid, ya te escuché, corazón. Sí te escucho un poquitín lejos, pero ya te escuché. Veo muchas cámaras apagadas, niños. Santiago, te voy a ayudar por acá con tu manito. Chicos, voy a elegir un monitor el día de hoy. Voy a escoger a Michelle, Michelle Natalia. Hola, profe. Hola, mi amor. Te voy a escoger a ti para que seas mi monitor al día de hoy. Por favor, ¿me vas a colaborar de pronto? Sí, yo no me doy cuenta quién levantó la manito o si de pronto llega a entrar la rectora o la coordinadora para estar muy pendientes, ¿vale? Porque a veces uno no se da cuenta que entra alguien. Entonces, si tú llegas a ver, me avisas. Listo, corazones. A ver, tengo manitos levantadas desde ya. Dana Nicole, cuéntame, corazón. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, amor, escuché como un... Estoy escuchando que estás moviendo como el microfonito, pero sí te escucho. Cuéntame. Es que le entiendes que está muy malo. Bueno, corazón, no te preocupes. ¿Listo? Tranquila. ¿Dime? Bueno, chiquitos, entonces por aquí les voy a empezar a compartir la diapositiva que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? El tema del día de hoy, amores, tengo un micrófono abierto, corazones, ¿quién será? Estoy mirando. Listo. Amores, el día de hoy vamos a ver un tema, vamos a aprender a hacer como unas descripciones. Regálenme un segundito y yo les voy a compartir por aquí la pantalla para que ustedes vean de qué les estoy hablando. ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero fue? Por aquí les estoy compartiendo la diapositiva del día de hoy. Vamos a hablar sobre el pronombre iris, e, an. ¿Listo? Dice, vamos a coger nuestro cuadernito, niños, el tiempo es oro. Ustedes tienen que empezar a escribir ya porque pues el tiempo es oro. ¿Listo, chicos? A ver, tenemos febrero 23 del 2021, clase número 4, iris, e o iris, an. ¿Ok? ¿Qué significa esto, profe? El pronombre iris, el pronombre iris significa esto es, lo podemos usar para describir animales u objetos, solo una vez. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Profe, la tarea de las oraciones son, tenemos que escribir en español y en inglés. Mi amor, vamos a escribir la diapositiva. ¿Qué están viendo en este momento? ¿La diapositiva? Profe, tenemos que copiarlo de... Michelle, ¿me colaboras? ¿Están viendo la diapositiva o qué están viendo, corazón? Sí, profe. Ah, ok, ok. Es que ya lo cambié y pensé que de pronto no estaban viendo la diapositiva. Bueno, mis amores, entonces vamos a trabajar muy juiciosos, vamos a escribir. Iris nos sirve para describir. Nosotros hemos estado viendo en estas últimas clasecitas vocabulario sobre la casa, ¿cierto? de house vocabulary. Hemos visto mesa, table, chair, desk, door, refrigerator, stove. Hemos estado viendo algunas palabritas que nos sirven para hacer descripciones, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer en nuestra actividad en clase, ¿vale? Por el momento vamos a estar escribiendo lo que ven en la diapositiva. Porque el tiempo es hora y tenemos solamente una horita. Profesor, ahora es que... Gracias, corazón. Voy a llamar a Lisa mientras ustedes están trabajando, ¿vale? Recuerden que yo llamo de 23. Chicos, a ver, voy a llamar a Aguilar Díaz, Juan Felipe y Arias Díaz, Jelen Valentina. Presente, profe. Jelen Valentina y Juan Felipe, ¿no está? No sé, profe. No te preocupes. Yo estaba pre-llamándolo a él. Es el profe. Es que no te escuché. Ajá. Estaba durmiendo. No, mentiras. Mentiras, corazón. Muy bien. Sí. Pero ves que me confundí. No te escuché porque estaba escribiendo lo que es la diapositiva. Bueno, mi corazón, no te preocupes. Bueno... Chicos, regálenme un segundo. Ya sigo llamando a Lisa. Ustedes ahí están trabajando juiciositos. ¿Listo? Regálenme un segundito. No me demoro. Profe. Profe, la pantalla se volvió negra. Sí, se volvió negra. Sí, se volvió negra. Es penjazo. Profe. Sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. No puedo ver. Otra vez. Otra vez, profe. Se volvió negra. Ahora sí. Ahora sí me sigue apareciendo negra. ¿Sigue negra, amores? ¿Qué pasó? Ah, ya. No, profe. Se dice. Profe, ya se ve. Yo creo que se estoy filmando. Pero a ratito. No, profe. Nada más. Profe, tienes el micrófono apagado. Mi papá me enseñó a hacer eso. Yo, Valentina, apagé el micrófono. ¿El niño hacemos eso igual? Otro niño, no. Él y yo somos muy diferentes. No, mentira, mi mamá. Mis amores, por favor, cierran micrófonitos. Ya voy a seguir llamando a Liza, ¿listo? Lista, listo. Por ahí estoy escuchando un gallito. Estoy escuchando un gallo. Listo, amores. Arisa, León, Cristian Andrés, Bermúdez, Córdoba, Julián Andrés. Presente, profe. Thank you, Cristian. Presente. Thank you. Capera, Carrión, Michelle, Nataliz y Fuentes Pérez Alejandro. Presente. Presente. Thank you, amores. Dana Nicole, Dana Gabriela. Presente, profe. Presente, profe. Profe, ¿me escuchas, Dana Nicole? Sí, mi amor, ya te escuché. No veo a Dana Gabriela, ¿cierto? No está. Mi monitora me puede confirmar. Sí se escucha, profe. Creo que a Dana Gabriela no está. Bueno, voy a continuar por aquí. Mauro José, Julián Santiago León. Creo que a Mauro no está. Julián Santiago León. Presente, profe. Presente, profe. Ah, sí están ambos. Se escuchó un poquito lejos, Mauro, pero ya lo escuché. Marqués Hernández Ángel David, Miranda Bermúdez Ángel y Alejandra. Presente, profe. Listo, Ángelí. Ángelí, ¿no tienes tu camarita activada, corazón? No te veo. Sí, ya te vi. Ah, ya te vi, ya te vi. Ángel David es el que no tiene la cámara activada. Oye, profe, no era significado nosotros en español, porque está muy cancoso. ¿Quién habló? ¿Dana o Santiago? Santiago. Yo te pregunté. We significa nosotros, pero pues, cuando nosotros decimos we can use, o sea, significa que podemos usar, ¿sí me entiendes? Ah, entonces también se puede significar otra cosa cuando otras palabras combinas. Se puede contextualizar diferente, pero sí, sí, la traducción está bien. Profe, ya cabré. Moreno Londoño, Juan Andrés. Moreno Suárez, Julián David. Presente, profe. Presente, profe. Amores, muchas gracias. Olaya Rodríguez, Daniel Esteban, Ortiz Gómez, Dilan Mateo. Presente, profe. Es penal, pero ya cabré. Bueno, corazón, gracias por avisarme, corazóncito, vamos a esperar un minutico. Daniel Esteban, Olaya, ¿no está? Profe, estoy aquí. Ah, gracias, mi corazón, no te veo. Por la aplicación. Sí, me di cuenta, amor, yo no sé por qué, cuando empieza a grabar, saca algunas personitas de la sesión. Sí, profe, ahorita me sacó a mí y volví a entrar, profe. Pero hace una pregunta, es que... Rufi, ya acabé. Listo, corazones, gracias a los que ya me avisaron. ¿Hay alguien que falte? No me avisan los que ya terminaron, sino los que faltan. Es una pregunta. Yo creo que es ahora. Listo, amor, vamos a esperar cinco minuticos, ¿listo? Dime. Amor, es... Sí, amor. Profe, a mí no me llamaste. Amor, eso estoy llamando. Niños, estoy llamando. No me hablen todos al tiempo porque yo no les entiendo. Déjenme, yo termino de llamar a lista, ya voy a cambiar la diapositiva, vamos a ser pacientes, la paciencia es una virtud, y vamos a esperar un momentico, amores. No todos trabajan igual de flash, ¿listo? O si no que se vayan a la plataforma y lo hagan. Ortiz Calle, Ortiz Calle, José Alejandro, Ortiz Guzmán, Juan Felipe. Presente, profe. Presente, profe. Listo, corazones, gracias. Pasa la manca, Jayner, Sebastián, Pardo, Acevedo, Justin, Steven. ¿Ninguno? Bueno. ¿Qué pasó, profe? Dime. ¿Qué pasó, que ninguno, qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dijiste ninguno? Amores, estoy llamando a lista y ninguno me respondió. Eh, corazones, eh, ¿quién falta por escribir en la diapositiva y quién me preguntó qué es lo que toca hacer? Yo, profe. Dime, Laura. Profesor, yo falto, ya casi va a terminar todo. ¿Qué se ve en mi pantalla? ¿Qué se ve en mi pantalla? Creo que tú caes. ¿Ya? Paes a la manca, Jayner, Sebastián, Pardo, Acevedo, Justin, Steven. ¿Ninguno? Ah, ya los vi. Listo. Profesor, ya terminé. Michael, Santiago, Patiño, y Prieto, Daniel, Alejandro. Por eso, te pregunto, y una pregunta, ¿lo español lo tenemos que copiar también? Yo creo que es mejor, amor, para que les quede el concepto bien claro, amor. ¿Listo? Patiño, Michael, Santiago, ¿no está? Yo lo había visto ahorita. profe, yo ya te he respondido. Creo que no te escuché, corazón, discúlpame. Carolina Quintero y Joseph Ramírez. Profesor, qué pena, pero es que se escucha muy intercultado. Presente, profe, presente. Creo que debe ser tu internet, porque los niños me escuchan bien, ¿cierto? Presente. Listo, chicos. Yo te escucho, profe. Ya terminaron. Roa Huitrago, Brian Steven, Dylan Santiago Rodríguez. Brian Steven Roa, Dylan Santiago Rodríguez. Presente. ¿Quién me dijo presente de los dos? Profesor, thank you, amor. Y es que falta un cablecito del internet. ¿Ya me escuchas bien? Sí, amor. De pronto fue el internet de cable. Ok, amor. Dana Gabriela, ¿sí? Ah, no, Dana Nicole. Rodríguez Espejo, Juan José. Rodríguez Buitrago, Luis Santiago. Profesor, yo no, presente. Thank you, amor. Creo que ya terminé. Luis Santiago, ¿sí está? Presente. Ya. Ah, thank you, amor, es que no te veo. ¿Quién falta por la diapositiva? No, no. Ya terminé. Ay. Creo que ya todos terminaron. ¿Se lo toca escribir? Dime. ¿Se lo toca escribir? Sí. Amor, ya te voy a decir lo que vamos a hacer en la siguiente actividad. Voy a cambiar la diapositiva. Necesitaba que primero escribieran el concepto. ¿Listo? ¿Señor? Voy a cambiar la diapositiva. ¿Alguien la necesita? Creo que no. Si alguien la necesita, por favor, tómele pantallazo ya. No, profe, la necesito. Sí. Pero está, está en la plataforma. Mamá. Amores. Me va a tocar subir la tarea ya despuesito de que ustedes terminen la clase. Profe. Sí, cuéntame. ¿Alguien hace la mano? ¿Cristiana Andresa Arisa? Sí, profe. Dime, Cristian. Profe, esa mano se está levantando tu bolita. Ah, bájala, amor, que se te cansa. Saavedra Riveros, Angie Valentina, ¿está? Ahí la aparece, profe, yo quiero hacer la diapositiva. Saavedra Riveros, ¿está, amor? Presente, profe. Thank you, amor. A ver, por aquí, por aquí, voy a cambiar ya la diapositiva, niños, y les voy a explicar lo que vamos a hacer. Oh my God, esperen, se me volvió loco el computador. A ver, vamos a hacer una cosita, por aquí les voy a explicar lo que vamos a hacer. Miren, Activity in Class. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestros hermosos dibujitos. Si ustedes quieren, vayan haciendo los recuadritos para que puedan dibujar al final de la clase, pero lo importante es que me escriban las palabras, ¿listo? ¿Qué estamos haciendo aquí, profe? Estamos agregando un poco más de vocabulario a nuestro, a nuestro inglés, ¿cierto? Estamos viendo aquí que por ejemplo tenemos window, ventana, y vamos a emplear el tema de hoy que es utilizar el pronombre it is, ¿ok? Entonces, it is a window. Tenemos después un TV, ¿cierto? En inglés se dice TV, televisor. It is a TV. Amor, hay un micrófono abierto que no me está dejando explicar. Qué pena contigo. Por favor, ¿lo puedes cerrar? Tenemos de últimas un telephone, que pues obviamente significa teléfono. It is a telephone, ¿ok? Listo, amores, entonces les voy a dejar esta diapositiva. Esta sí se la voy a dejar menos tiempo porque pues está súper fácil, ¿listo? Pueden ir haciendo de pronto ¿o no? Amor, sí, pero entonces no se me demore tanto dibujando, ¿listo? La fequita fácil es que se me entrecorta mucho. Miren, son las 8 y 20 y ya casi se nos vuela la clase, niños, entonces toca que hagan las cositas rapidito, ¿listo? Rafi, toca copiar la misma hoja. Hacemos los dibujos. Si te cabe abajo, sigue abajo, ¿vale? Pero si te parece que se ve más organizado en otra hojita, pues dale en la otra hojita. Chicos, pueden hacer recuadritos, a mí me gusta que todos les quede del mismo tamaño o pueden hacer nubecitas para que dibujen ahí dentro. Lo importante también es que ustedes escriban al frente la oración, ¿vale? No sé, ya cabe. ¿Todos los dibujos y todo? Tengo que recortar. Sí, ya pinté. Dibujé y escribí. Amor, ¿pero tú estás viendo mi diapositiva o estás viendo la de la plataforma? No, estoy viendo la tuya. Sí, amor, pero volaste como un rayo. Vamos a esperar cinco minuticos. ¿Listo, Helen? A que nuestros compañeritos que de pronto no trabajan tan rápido, pues terminen, ¿vale? Señora. Salamanca Ruiz Santiago, José Leonardo Vinchira. Profe, ya también fue Felipe Aguilar. Presente, profe. Thank you, amor. Corazones, voy a seguir llamando a lista, porfa. Vinchira, Sierra, José Leonardo. Presente, profe. Thank you, amor. Cristiana Andrés Campo, Alison Selly. Presente, profesora. Thank you, chicos. Juan Esteban Guaqueta, Miranda Bravo, Yadid Sofía. Presente, profe. Thank you, Yadid. Juan Esteban, Juan Esteban, ¿estás? ¿Tenemos que escribir y dibujar? Mi amor, ¿qué son esas preguntas? Claro que sí. Claro que sí, corazón, tienes que escribir eso. Juan Esteban, Guaqueta Gómez. Son días que te voy a dar de la noche. Amor, si estás, no te escuché, ¿bueno? Laura Valentina, Montenegro, Samuel Felipe Sánchez. Presente. Listo, chicos. ¿Para ver si es Laura Peña o... ¿Qué es el nombre, para vos? No, Laura Peña no te he llamado. Laura Valentina, Montenegro. Ah, qué pena, profe, te escuché mal, profe. No te preocupes. Vargas Solano, Isabela, Karen Vanessa, Narváez. Presente, profe. Juan Esteban, sí, señor. Sí, profe. Sí, mi amor, sí te escuché. Vargas Solano, Isabela. Presente, profe. Thank you, amor. Aranza Sofía, María Catalina. Soy de profe. Soy de profe. Thank you, Aranza. Thank you, María Catalina. Santiago Sanabria, ya te puse tu chulito por aquí, ya te vi. Caro Cubillos, Mariana. Presente. Escobar Neiza María Fernanda, Jeffrey Nicolás Romero. María Fernanda Escobar, Jeffrey Nicolás Romero. Presente. Thank you. María Fernanda Escobar, ¿no está? A ver, yo miro por acá. María Fernanda no está. Y Laura Valentina Peña. ¿Listo? Ya llame a lista. Presente, profe, ahora sí soy yo. Sí. Ahora sí, ya no nos confundimos. Espera que estoy escribiendo. Listo. Listo, entonces ya voy a cambiarla, ya, mentiras. Listo, chicos, entonces les voy a, voy a ir recordándoles lo que estamos haciendo, ¿vale? Estamos utilizando nuestro pronombre, ir, is. Resulta que este ir, is, solo lo podemos usar para describir objetos o animales. Y solamente uno, ¿cierto? Tiene que ser solo uno. Digamos, iris a pencil. ¿Qué dije? ¿Una vez? No, ¿qué dije ahí? It is a pencil. A ver, cierran mi micrófono, se voy a llamar. Cata. Cierran mi micrófono, chicos, porfis. Cata. Esto es lo que podemos usar para describir animales o objetos, pero solamente una vez. ¿Listo? Si yo les muestro por aquí, it is a pen, ¿cierto? Esto es un esfero. O, it is a marker. Pero si yo tengo muchos más, no puedo decir it is. ¿Listo? Si yo tengo dos, ya no es it is. ¿Listo? It is a red pencil. It is a red pencil. ¿Cierto? It is my glass. Yes. Yes. Bueno chicos, entonces digamos que ustedes me van a describir algo de su casa, algo con el vocabulario que ustedes ya saben, ¿listo? Entonces vamos a ir llamando, voy a llamar por acá, voy a llamar a los niños que tienen las camaritas activadas, porque chiquitines que no me han activado la cámara y yo me doy cuenta. Ahora sí tengo un supercomputador que me muestra todas las cámaras. Y no veo la cámara, por ejemplo, no veo la cámara de Carolina, no veo la cámara de Brian, no veo la cámara de Julián. Profe, es que yo tengo dos dispositivos y uno tiene la cámara y el teléfono. A ver, ¿en dónde estás? En el otro dispositivo. En el mismo nombre. Pero no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No, es que son bastanticos, chicos. Es que él tiene otro dispositivo. A Jayner lo veo paseando por todo el apartamento. A Karen le veo la cámara como que la pared, no sé. Pero bueno, justamente. Bueno, amores, ahora sí veo todas las cámaras encendidas. Bueno, regálenme por acá un segundo, yo me cambio de silla. Bueno, por aquí, por aquí voy a llamar a mi amiga Isabela. Hola, Isabela. ¿Te asusté? Isa, a ver, regálame una oración utilizando iris, ¿ok? Iris, lo que tú tengas por ahí a la mano. Profe, ¿toca escribir las oraciones? Claro que sí, mi corazón. Todo lo que ven en la diapositiva, así, tal cual. Si quieren, les ayudo, miren. Si quieren, les ayudo, miren. Vamos a decir, esto es un cuaderno, ¿listo? ¿Cómo se diría? It is a notebook. Notebook, ¿cierto? Entonces, las cositas que ustedes tengan por ahí, ustedes me van a decir. Por ejemplo, it is, no sé, a jacket, ¿cierto? Esto es una chaqueta. Por aquí, mi amigo Alejandro Cifuentes. Dime una frasecita, amor, con el vocabulario que te sabes. ¿Pero con it is? Claro, mi amor, es el tema de hoy. It is... It is a closet. Very good. Eso es, perfecto. Thank you for participating, amor. Santiago Sanabria, a ver, regálame una oración. It is... ¿Cómo se dice esfera en inglés? ¿Cómo se dice qué, amor? Esfera en inglés. Pen. It is a pen. Very good. Carolina Quintero, tienes la manito levantada. ¿Vas a participar? Sí, me veo que la tenía. Ay, se te va a cansar. Cristiana Andrés Arisa. Santiago Sanabria, ¿puedes bajar tu manito, corazón? No, yo la tenía levantada hace rato por una pregunta. Ah, bueno, cuéntame, corazón, qué pena contigo. No, 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 ya no la tengo, es que ya lo resolví. Ah, ok. Cristiana Andrés. Acá te pude. It is a headphones. Very good, a headphones. Yes, there is a gamer headphones. Julián David Moreno. It is blue stick. Perdona, corazón, te escuché un poquito lejos. It is qué. Blue stick. Very good, amor. Thank you so much. A ver, Michelle, Natalí, Cristiana y Julián pueden bajar las manitos, corazones. Iris y bed. It is what? Bed. Bed. ¿De bed? ¿La cama? Very good. It is a bed. ¿Ok? ¿Se usa a o an? ¿Cuándo se usa a o cuándo se usa an? Miren, niños, si la palabra va a comenzar con una vocal, la siguiente palabra, ustedes dicen, esto es un o una, ¿cierto? Esto es un closet. Por ejemplo, en inglés, plancha se dice iron, ¿cierto? Porque se escribe con i. Entonces diríamos, it is an iron, porque suena como feo a iron, ¿cierto? Iron, eso no está bien dicho. Es an iron. ¿Sí? ¿No es? Yo ya terminé con, yo terminé con Helen. Cuando ella, cuando ella, cuando ella, cuando ya terminó, yo también había terminado ya. Bueno, corazones, cuéntenme quién necesita, quién necesita la diapositiva. Quien no ha terminado. Profe, yo quiero participar. Sí, mi amor, regálame un segundito. Estoy preguntando para ver si puedo pasar la diapositiva y seguimos participando, ¿vale? Sí, está pegada en el computador. ¿Cómo me pasa ya? Ahora ya estoy coloreando. Ya terminé. Ah, ya nadie necesita la diapositiva, perfecto. Entonces la voy a pasar. Eso es lo que me ha faltado un poquito. No, pero no la he cambiado. No la he cambiado. No me digas, ay. Qué raro, amor. Espérame un segundito, a ver. ¿Ya? A ver si se pone la pantalla negra. A ver, ahorita se está parpadeando. Tinta, tinta. Si hay alguien aquí la parpadea, debe ser por el internet, corazones, ¿vale? A ver, Michael Santiago Patiño. Y a Toblin. Very good. Thank you. Joseph. Dana, estoy escuchando que estás como masticando el micrófono, amor. Ten cuidado. Profe, ¿me escuchas? No, profe, le estoy muy explicando. Profe. ¿Me escuchas? Sí, Joseph. Sí, amor. It is sofa. It is a sofa. Eso, eso. It is a sofa. Very good. Dylan Mateo Ortiz. It is a computer. Very good. It is. Díganlo como iris. Díganlo como un aire. It is a computer. Computer. Very good. Díganlo como iris. Díganlo como iris. Díganlo como iris. Thank you so much. Michael, Joseph y Díganlo pueden bajar la manita. Daniel Alejandro Prieto. Díganlo como iris. Díganlo como iris. It is a TV. Díganlo como iris. Michael, puedes bajar la manita. ¿Listo, corazón? ¿Cómo iris? ¿Listo, corazón? It is cat. It is a... It is a cat. It is a cat. Recuerden que eso está muy bien. Cat. Recuerden que, bien amor, recuerden que nosotros podemos decir con iris, objetos y también animales, ¿cierto? Obviamente, en inglés. ¿Puedes agrandar un poquito la imagen que la letra se ve un poco chica? ¿En serio corazón? Y eso que está en lo más, o sea, pantalla gigantesca. ¿Ahí lo ven bien? Profe, está bien. Sí, profe, está perfecto. Profe, ¿no has cambiado de diapositiva o es que mi internet va atrasado? No lo he cambiado, amor. ¿Hay alguien que todavía necesite la diapositiva o ya la puedo pasar? Listo, creo que ya nadie la necesita. Entonces, aquí tienen otros tres dibujitos para agregar a nuestro vocabulario. Miren, iron, pillow y lamp. It is an iron. Si se dan cuenta que aquí yo no usé it is an iron, yo escribí it is an iron. En la moda. Tengo aquí la segunda diapositiva, la segunda diapositiva en vez de la tercera. Me dice la que estábamos corriendo. No te ve la que tú pasas. O sea, en la tarea puedo escribir, ¿cómo hará? Ah, bueno, deja que cargue el internet que ya va a pasar, ¿listo? ¿No ha pasado? ¿Monitora? ¿Ya? Ya, profe. Ahora sí. Ah, ya entendí cómo es esto, listo. Listo, corazones. Muchas gracias. Si se dan cuenta, entonces aquí yo escribí Iron, Iron, ven, monitora una pregunta, yo puse la pantalla completa, ¿se ve completa o se ve como que todavía está en el programa? Sí, completa. Gracias, mi corazón. Mauro, ¿puedes cerrar tu micrófono un segundo, porfa? ¿Brian Steven Roa? ¿Profe, te puedo dar eso? Sí, señora. ¿Brian Steven Roa? Profe, ya. ¿Ya participaste? No, profe. ¿Profe, ya terminé? ¿Iris? Profe, ya acabé. Felicitaciones, amores, a todos los que terminaran. Me imagino que está quedando súper divino, ¿no? Sí, profesor, realmente me falta colorear y dibujar el dibujito, pero ahorita lo copié rápido. Gracias, Lauris. Bien, Brian, te escuché. ¿Iris Adog, cierto? Muy bien, amor. Muchas gracias. María Catalina. It is a toilet. Muy bien. Brian Steven Roa, ¿puedes bajar la manito, corazón? Santiago Salamanca. Carolina. Sí, profesor. Sí, profesor. It is a shirt. It is. It is a shirt. A shirt. Very good. Caroline. Carolina. Caroline. It is room orange. It is what? It is room orange. It is a room orange. It is a room orange. Dime la traducción al español, amor. ¿Qué quieres decir? Esta regla es anaranjada. Ah, ok. Pero imagínate que en inglés primero se dice el color y luego sí se dice el objeto. ¿Te imaginas eso? Entonces decimos, it is an orange, an, porque pues sigue orange que es con o y o es una vocal. It is an orange rule. Ruler. Yes, sir. Ruler. You're welcome. Thank you so much. Santiago Salamanca y Carolina pueden bajar las manitos, corazones. Ah, sí, púcame, perdón. No, tranquila, no te preocupes. Amores, ¿hay alguien que quiera participar? ¿Otra? ¿Otra participación? ¿Se puede repetir participante? ¿Sí? Sí. Joseph. ¿Qué es lo que voy a hacer? Profe, yo quiero participar. Joseph. It is a dog. It is a dog. Very good. Cristian Andrés. Cristian. It is a telephone. Very good. Excelente. A ver, alguien que me diga, a ver, no, espérame. Cristian Andrés, dime. Esto es un elefante, en inglés. It is a. ¿Cómo fue yo? Santiago Salamanca. An elephant. An elephant. ¿Cierto? A ver, Dana Nicole Díaz, levanten la manito y yo los dejo participar con todo el gusto del mundo. ¿Listo? Dana Nicole. Cristian Andrés, ¿puedes bajar la manito? Un profe. ¿Puedes bajar la manito? ¿Se escucha? Sí, amor. It is a car. ¿A what? ¿A car? Very good. It is a car. Cristian, tienes tu micrófono abierto, corazón. Muy bien, amor. Thank you so much. ¿Tiene un alcohol? ¿Joseph? Espérame, corazón. Listo, probé. Amores, ¿quién necesita todavía la diapositiva? ¿O ya puedo pasar a la tarea? Yo, profe, yo la necesito. Sí, profe, profe. Yo la necesito, profe. No voy a volver a subir las cosas a la plataforma al tiempo de la clase porque ustedes se me están yendo, es para allá. Están haciendo todo, 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 ya desde la plataforma y no están haciendo la ejercitación. No, profe, yo les he dicho desde clase que estoy en pilo, por eso. Está bien, profe. Bueno, corazón, voy a darles un minutico. Hay una manito levantada por aquí, por aquí, de Cristian Andrés. Cuéntame, corazón. Yo ya estoy descansando porque yo ya había terminado con gente de una. Esta, esta ya la terminé. Yo también. Bueno, amores, ya les voy a poner la diapositiva de la tareita, voy a darles un minutico. Profe, profe, si nos quedan un poquito feos los dibujos, no pasa nada, ¿verdad? Sí, les llega a quedar mal coloreado. Voy a tener en cuenta todo eso porque eso es presentación de la tarea, amores. Entonces, yo me fijo mucho en eso y yo les, algunos se han dado cuenta que yo les bajo por tener un tachoncito, por tener algo. Siempre tenemos que dejar espacio para mejorar. Amores, voy a cambiar la diapositiva, ya son las 8 y 45, esta hora se nos fue volando. Amores, si de todos me hablan al tiempo no les escucho. Dana, ¿tienes alguna interferencia con tu micrófono y se escucha un ruido súper, súper, súper raro? Voy a dejar el chat abierto por si tienen preguntas, ¿listo? Por si tienen preguntas o por si me quieren decir por ahí una frase. ¿Listo? Profe, ¿podemos pasar a la tarea para que rápido sea todo en clase? No, profe, todavía no. Mi corazón, estamos esperando a nuestros compañeritos que de pronto trabajan un poquito más despacio, ¿vale, Lauris? Profe, yo, Sofía Miranda. Sofía Miranda, cuéntame. Profe, ya terminé, coloreé los colores y ya escribí todo. Thank you, amor. Bueno, ya acabé. Ya acabé todo. Bueno, mi amor, vamos a esperar. Cuando vayamos a escribir la tarea, ya escribí Homework. Listo, los que ya terminaron, vayan escribiendo el título de Homework. Amores, espero que haya quedado bien claro para que usamos el pronombre it is, ¿ok? Ya aprobé. It is. Dime. Escuché como que se despidió alguien, por Dios, casi me da un... Sí. Usted les dijo que sea escribida, pero toca cumplir la tarea. Amores, una cosita, voy a llamar a los niños que no me respondieron ahorita, a ver si ya llegaron, ¿vale? Juan Esteban. Sociales. ¿Escuchaste, Lauris? No, profesiones, no matemáticas. Al fin que... Un saludo. ... Un saludo. Gracias.